El hombre que era un poco conflictivo A verbar a los hijos, a la esposa, a la gente del seno íntimo, del trabajo Y tenía sus cuentas pendientes con algunas personas que le debía dinero Era una persona un poco difícil En una de las tantas ocasiones, esta persona se enfermó Y tenía que pasar una operación Entonces, bueno, hizo toda la preparación para la operación El médico le hizo el prequirúrgico Y bueno, hicieron todo Cuando llegó el momento de la operación El hombre entra al quirófano En el momento que le están por dar la anestesia Escucha un comentario Que el médico le decía a uno de sus asistentes Y le decía así Mirá, este hombre no pasa de dos meses El hombre escuchó eso y se agarró la cabeza Realmente se asustó mucho Bueno, inmediatamente la operación empezó Tuvo dos semanas de recuperación Y después de las dos semanas El hombre, con el dato de saber De que le quedaban un mes y medio de vida Entonces, se propuso una vida diferente Entonces, empezó a tenerle más consideración Empezó a disfrutar de su mujer Empezó a disfrutar de sus hijos Los llevaba a jugar a la pelota Iban juntos Y sabía que tenía un poquito de deudas también Entonces, de repente Empezó a saldar Empezó a sacar un poco De abajo del colchón Empezó a pagarle a uno Empezó a pagar a otro Etcétera, etcétera, etcétera Para de alguna manera Si se tenía que ir al Yamain Dejar las cosas En regla Y así fue que pasó Un mes y medio Muy diferente A lo que le estaba acostumbrado Al cabo De los dos meses Tenía una entrevista Con el médico Cuando va a visitar al médico Le dice Doctor, dígame Dice La verdad estoy viendo sus estudios Y Barujayem Satisfactoriamente Usted está sano Ciento por ciento Puede ser una vida normal Entonces el hombre le dice Dígame, doctor, una cosa Yo escuché En el momento de la sala de operaciones Antes de la operación Que usted dijo Esta persona No tiene más de dos meses de vida No, le dijo el doctor Disculpe, fue un malentendido Nos estábamos refiriendo Al paciente Que había entrado al quirófano Antes que usted Usted, Barujayem La operación salió todo muy bien Usted está bien Usted está sano Quédese tranquilo Que tiene tela para cortar El hombre lo mira al médico Y le dice Doctor, yo le quiero hacer saber una cosa No sabe lo caro que me costó a mí Ese comentario que usted hizo Este es el Mase ¿Cuál es el aprendizaje? Nosotros Cuando nos ponemos metas cortas Entonces, por ahí estamos en condiciones de superarlas Si yo digo Bueno, no me voy a portar bien de acá Hasta los 120 Porque por ahí es mucho tiempo Por un mes y medio Te podés comprometer Ser buen padre Ser buen marido Comerciar de forma honrada Venir al beta Y no hablar en la tefilá Llegar temprano Pongamos metas cortas Metas que somos capaces De poder cumplirlas En el momento que lo podamos resolver Si Dios quiere Ponemos una nueva fecha Y avanzamos de vuelta Así tiene que ser Así nos tenemos que comprometer Para poder lograr Las cosas Pasito a pasito Así como la hormiga Pelo, pelo, crece la barba Decía un amigo mío Baruja de una isla Olam Amén Ve amén ¡Gracias!